Distinguidas personalidades presentes, distinguidos miembros de la prensa, amigos y amigas, muy buenas noches. En esta hermosa noche tan cercana al nacimiento de Jesús, el despacho de la primera dama siente la profunda satisfacción de presentar a ustedes un espectáculo que exalta el hermoso significado de esta época. Esta noche cantamos a la Navidad, es decir, cantamos al acontecimiento más extraordinario de todos los tiempos de la humanidad, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Muchas de estas canciones vendrán en las voces infantiles de los niños y niñas de nuestro coro de ángeles de las palmas de Herrera, del programa institucional Ángeles de la Cultura. Que hayamos pensado en ellos y en ellas para este concierto, tiene una importante razón de ser. Estas voces se levantan desde la humildad de un barrio marginal de nuestra ciudad, uno de esos lugares donde equivocadamente pensamos que sólo habita la desesperanza y no es así. Como Jesús en el pesebre de Belén, las voces de estos niños y niñas nos envían un luminoso mensaje de fe en el porvenir. Nos dicen que el sueño de un mañana mejor se teje cada día con esfuerzo y sacrificio. Son voces que nos dan fuerzas para seguir adelante, que nos impulsan a acrecentar nuestra solidaridad ejercida con absoluto respeto por la dignidad de las personas. Son voces que tocan las puertas de nuestros corazones para que dejemos entrar en pleno y firme compromiso con los valores de la igualdad, la justicia y la tolerancia. Son las voces del amor. Gracias a los integrantes del coro del Banco Central, que también ponen a la noche la magia de su arte, para que todos al unísono vivamos el momento, no sólo como deleite de nuestros sentidos, sino como un momento de intensa conexión y comunicación con Dios. Gracias asimismo a la Fundación Amigos del Teatro Nacional, que tan generosamente ha contribuido con hacer realidad el propósito del despacho de la primera dama de presentar este concierto. Y gracias a todos y a todas ustedes por venir y acompañarnos y dejarse invadir por la ternura, la luz y la paz que ilumina desde el humilde pesebre en el que Dios encarnado se hizo hombre. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche y que disfruten este hermoso espectáculo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!